La Escuela del Mosquito es un currículo educativo desarrollado por la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico y Casa Grande Interactive. Accede a www.prvectorcontrol.org-escuela-del-mosquito. Regístrate presionando el botón amarillo. Coloque su información para registrarse y presione Send Message cuando finalice. Copie el código provisto para accesar a la Escuela del Mosquito. Presione el botón de Acceso. Pegue el código provisto en el encasillado y presione Enter. Seleccione la lección del nivel correspondiente. La plataforma interactiva está diseñada para estudiantes de tercero, séptimo y décimo grado. Y el currículo educativo sobre el Mosquito Aedes aegypti está basado en el modelo constructivista 5E. Enganche, Exploración, Explicación, Elaboración, Evaluación. Incluye además una sección de curiosidades, consejos, vocabulario, pregunta abierta y reflexión final para el enriquecimiento de esta experiencia. Los estudiantes podrán reconocer las características físicas del mosquito, aprender las técnicas de control más efectivas, identificar los síntomas más relevantes de las enfermedades que éste transmite y protegerse de la picada. Todo el contenido de esta plataforma está alineado a los estándares de ciencia del Departamento de Educación y brinda al docente una herramienta que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clases. Unidad de control de vectores de Puerto Rico Gracias por utilizar la Escuela del Mosquito